18 máquinas de bomberos y más de 60 hombres fueron necesarios para sofocar un incendio en una fábrica del municipio de La Estrella. Organismos de socorro de cuatro municipios controlaron un incendio forestal en el municipio de La Ceja. La atención a esta emergencia costaría por lo menos 60 millones de pesos. Autoridades de salud decretan alerta hospitalaria en Medellín por el virus del chikungunya. Los detalles en esta emisión de noticias. Por el alto flujo vehicular que se presenta por estos días en el túnel de Occidente, autoridades hacen recomendaciones. Esté atento. Diez años se cumplen de la retoma de la autopista Medellín-Bogotá. Durante este tiempo, esta importante vía ha tenido un desarrollo económico, administrativo y también en materia de seguridad en infraestructura. Por eso les vamos a contar en nuestra emisión cómo ha sido ese resurgir de la autopista Medellín-Bogotá. Inaudito. Un reportero gráfico fue víctima del robo de su cámara por parte de un parrillero justo en el momento en el que el periodista realizaba un registro sobre la prohibición de parrilleros en moto. Y en deportes. Nuevamente los colombianos en acción en Europa. Otra vez volvieron a sacar a Radamel Falcao del partido. La selección Colombia de Rupi Xeven viajará a Argentina por un cupo a Panamericanos. Y al cierre les tenemos una exposición fotográfica que refleja la realidad del centro de Medellín y el top 5 de las canciones más sonadas en época de vacaciones. Elengas en reportes. La selección Colombia de Rupi Xeven